Hey, a todos, soy Justin, comentando en el episodio de Universo Justin temporada 3 Y estamos con otro nuevo episodio Y en este caso, esperen que me incomodo En este caso estamos con otro nuevo episodio Y lo que les quiero mostrar es todo esto Que tengo todo esto en el inventario Y es precisamente porque fuera de cámara fui a la mina Osea, la mina, terminé de investigar la mina que tenemos Conseguí hierro y un montón de cosas Y esto, que es del Meteor Chip Es de modo de meteoritos Y, como pueden ver Acá cayó un meteorito Osea, cuando escucha Que cae Y, osea, lo vi, lo vi Quería enseñarles para demostrar que no saqué Ningún creativo ni nada por el estilo Un momento Quiero ver ahí, más o menos, porque No sé Esto lo tengo que configurar bien, porque Está en 100 Bueno, si No pasa nada Así que Lo que vamos a hacer es Hacernos primero un hacha Porque quiero hacerme un hacha Ehhh Un hachita necesito Ah, yo tenía Me olvidé que tenía todo preparado para este episodio Pero bueno Me olvidé Esto por acá Hacemos un hacha de hierro Y vamos a terminar de hacernos la armadura Que sería un casco Eh, un casco Y unas botitas Y ya tenemos armadura entera De diamante, iba a decir De hierro Eh, esto no será así Y nos faltaría un palito Que sería el de Para hacernos un pico Que no me quede que los picos de hierro Últimamente se me están acabando demasiado rápido Eh, así que vamos a cerrar esto De momento por acá Y lo que vamos a hacer Es talar todo esto O sea, me Me molesta ya un poquito Que esté todo esto acá Entonces Saben ¿Qué pasó? Ah, ah Esto es un mod Que me di cuenta que tenía Y no estaba No estaba activado, ¿no? Pero Ya está activado Eh, uno de los mod es el Uy Tricapitator Que, o sea, el Picaz Pero en el momento que dejo todo Todo lo que tengo Porque tengo un montón de Pero de todo O sea Tenía reorganizado el inventario Y ahora Bueno, ni Ni organizado lo tengo Ahí está Esto es lo que hace Que hacemos así O picamos uno El de abajo Siempre el de abajo Y cae todo el árbol Saben, o sea, está buenísimo Tarda un poquito Eh, hacer el primero Pero como cae todo el árbol La verdad que es bastante Efectivo Le picamos Y cae todo el árbol La verdad que está súper bien Este modo, eh O sea, que si caiga todo el árbol Está Súper bien Cae todo Está perfecto Ya tenemos 24 maderas No sé cuántas manzanas Porque la verdad que Si es más que tardan O sea, como las manzanas No se consiguen tan fácilmente Y Y Se cae todo el árbol Otra manzanita más Esto es para liberar espacio Además Ahí Esperen que Ahí Perfecto Y como ustedes saben Mi casa va a ser allá arriba Y creo que ya tenía que empezar ¿No? Más o menos con Qué voy a hacer allá arriba Pero primero Algo que todavía no hice Es mi cama Todavía no dormí Y tengo que ir a esta zona Que estuve Que salí fuera de cámaras Por acá Que hay muchas ovejas acá Y que no me había dado cuenta Acá hay mucho extensito también Mucha caña de azúcar Muy esto Y hay ovejas acá Y yo no me daba cuenta ¿Ven? Y esto es otra cosa Que ya no me está gustando De esta serie Que el mouse Va muy lento Y eso porque va Mi Minecraft A pocos FPS ¿No ven? Van a 20 FPS grabando O sea Una vergüenza total Pero bueno Hay veces que lo supera Y otras veces que no ¿Saben? O sea ¿No ven? Acá hay cientos de ovejas O sea Me voy a matar Con todo esto voy a hacer una granja ¿Saben? A ver Vamos para allá Tengo una mesa de crafteo allá Ahí lo maté Perfecto Vamos corriendo para allá Hay gente que No sé por qué Le dio dislike Al Dos dislikes A los Primeros dos episodios La verdad que no sé por qué Que me pongan en los comentarios Que no le gusta de la serie Porque La verdad que no sé por qué La gente le da dislike Sin razón alguna ¿No? Porque por lo menos Si me dijeran que No, no me gusta por esto Lo veo considerable Pero ningún comentario Negativo ¿Saben? O sea No entiendo por qué La gente pone dislike ¿Saben? O sea Tienen que decirme Y hay otra cosa Que me están pidiendo mucho Y es el modpack Que como bien dije El modpack Lo voy a dar al final de la serie Con esto me di cuenta De que la gente no ve entero Los videos ¿Saben? O sea No es que nadie Sino alguno Lo ve entero Pero no todos Porque hubo tres comentarios Creo que preguntaban lo mismo Saben cuando el modpack Y que 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 les diga como era el modpack ¿Saben? O sea Para así me ayudaban Pero bueno Como bien dije No lo puedo decir Me va súper lagueado Y si lo pongo así Parece que voy rápido ¿No? O que voy rápido Pero la sensibilidad se me va a la mía Pero bueno Eh Ay 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 Nada 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 Acá vamos a Sacar uno Porque con uno me basta ¿Sabes? Hacemos así Esto por acá Y esto por acá Y tenemos nuestra primera camita Vamos a dormir Porque no dormí todavía Así que dormimos Ahí estamos Perfecto Bueno Lo que vamos a hacer en En este capítulo Bueno Vamos a empezar con la construcción De nuestra casita ¿A qué me refiero? A que vamos a empezar Eh Tratando de Aplanar toda esa zona allá arriba Porque quiero hacerme una casa Que sea media Flotante ¿No? Eh Como ustedes dirán Ya estás medio Eh En el tercer episodio ya Como avanzando Si la verdad que me gusta avanzar mucho Porque Si no No tendría ningún sentido Se me va mucho el mago Voy a ponerlo a 100 101 Para Para joder Un paja Toma chanchito Vamos Se sube por acá ¿No? Porque por allá no se puede subir Entonces supongo que se puede subir por acá Acá No hay nada Perfecto Muy bien A ver Me ven que se ve Me va mucho esto ¿Sabes? O sea Vamos a picar este Que se caiga todo el árbol Todo el árbolcito Perfecto Para despejar camino ¿No ven? No puedo ni subir ni girar O sea Esto Es horrible Es horrible tener una placa de video Horrible Un procesador horrible Bueno Pero no me tengo que quejar Porque es lo único que tengo Así que La verdad que Con esto Y que me haya venido Minecraft Me pone contento Picamos todo esto Y cuidadito que no me caiga Porque Esto Es peligrosa Me voy a sacar una miniatura Una miniatura Una miniatura No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto es lo que pasa Cuando te quieres sacar una miniatura Esto es lo que pasa Cuando te quieres sacar una miniatura Super buena ¿Sabes? No me lo puedo creer XP No me puedo creer la experiencia No me lo puedo creer en serio O sea La experiencia Que la metan en el culo O sea Eso no me sirve ahora Tenía 8 niveles creo No me acuerdo cuánto tenía De una manera así Morí En la serie Hardcore ¿Sabes? O sea Para los que no sepan Y los que no vieron la serie Hardcore Morí de una manera Tontísima Yo me estoy trepando acá Acá Y ahí, perfecto Bueno Segunda muerte No, tercera ya van ¿No? Vamos tres muertes No pasa nada Tampoco es mucho ¿No? Pica, pica, piedra Bueno, en realidad no es picar Porque muchos dicen pica el árbol Pero no es talar en realidad Talar el árbol Tal, perfecto Muy bien Lo que tiene es que Si lo que hace es O sea, tala Miren abajo Dice H166 Y yo lo tengo en 166 Y me lo toma en 160 Como si hubiera Eh... Usado tres Este chanchito Muere ¿Por qué? Porque es el chanchito de la muerte El chanchito mírame Por favor Ahí está, perfecto Perfecto, miniatura Y este chanchito Y este chanchito Como pueden ver Eh... No va a sobrevivir Y ahí está, perfecto Muerte segura Bueno Eh... Necesito una pala Una pala de tierra No sé No sé Necesito una pala Vamos a hacer una mesa de crafteo Eh... Solo necesito cuatro Sabes No sé a qué Aqueleto amigo Que te tranquilices A ver Necesito palos Para una pala O sea Y acá Vamos a hacerlo de... Es que no tengo nada De nada Mica Bueno Acá en realidad está al revés Eh... Ahí Eh... Hago una de madera Porque es lo único que tengo de momento acá ¿No saben? Pero bueno Vamos a empezar a... 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 Aplanar toda esta zona Solamente para... Este episodio vamos a... Aplanar Solamente poquito de esto ¿Saben? Porque no voy a hacer tampoco mucho Este árbol lo voy a hacer... No sé si... Quiero que la casa llegue hasta acá Probablemente Probablemente Todo esto lo aplane en creativo Y ponga todo un suelo O un piso O un suelo Lo mismo De... De madera Porque... Ya que no sobra la madera Bueno Sobra la madera Tampoco me interesa mucho ¿No? Acá vamos a poner esto Y vamos a picar esto Bueno Vamos a picar el de abajo Que es más... Efectivo Ahí está Perfecto ¿Cómo se quita todo? Amigo Perfecto 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 Estamos aplanando toda la zona Todo esto para una otra casa O sea, ¿saben? La casa va a ser en lo alto del cielo La verdad que va a quedar bastante bien Pari toti toti Me queda un oso O sea, que ya se rompe la pala O sea, la pala de esta no dura para nada Eh... Vamos a hacer una cosa Hmm... 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 Yo diría... Yo diría... No, no, no Todavía no No tengo... No, no la tengo Vamos a saltar un momento Para ir a buscar esto Un huevo ¡Sale un pollito! Este es el pollo Este es el pollo Este es el pollo Es el pollo o la sabiduría Se queda mirando ahí Me voy a dejar encerrado acá No, no, no No quiero que se vaya Quiero que se quede Bueno, me quedé en ese rollo Quiero que se quede acá Quiero que se quede ahí el pollo Y lo pueda ver todas las mañanas Saben, o sea Me va a hacer la ilusión Este va a ser mi pollito Porque de un salto salió un pollo Y de un salto también me caí Saben, o sea Los problemas que tengo yo Bueno, esto Esto lo voy a dejar Y vamos a hacer una pala de hierro Para que no dure más Saben, porque si no, no dura nada Entonces Vamos a ir para acá Por esta zonita Porque no puedo ni saltar ni nada Se me está calentando la oreja ¿Por qué? Porque tengo los auriculares grandes Y no encuentro a los chiquitos ¿Saben? No encuentro el auricular chiquito No lo encuentro Esto para el Tricapitator es una masa Creo que un árbol de selva Con el Tricapitator Lo tala todo Lo tala todo, ¿no? La verdad que impresionante Debe ser impresionante talar un huevo Yepa Otro más es que Soy el día del huevo Es el día del huevo Amigo Mira, si de este sale un huevo Me tienen que compartir el video Es que era obvio O era obvio que no iba a salir O sea Era obvio Obvio Pero lo pueden compartir igual O sea, yo no me enojo Esto para acá Subimos Voy a hacer la mini escalera Perita mía Bueno Perfecto Subimos por acá Perfecto Esto va a ser así Y de paso Comemos Comemos un bife Bueno A ver La palita Uy, casi me caigo de vuelta Bueno Vamos a sacar todo esto Tenemos 247 bloques para sacar Ahora Todo esto lo voy a sacar de uno Ya saben, o sea Perfecto Los árboles los saco después No pasa nada La tierra nos va a sobrar Así que no pasa nada Perfecto Yo saco todo el pato Vamos, vamos, vamos Como que quiero Aplanarme todo La verdad que En estos momentos Como que me callo Y tengo una concentración Extrema Pues no tengo ni idea Que decir Porque ya saben Como yo no soy mucho Comentar O sea Ay Dios mío La verdad que se hace aburrido Así O sea Minecraft con esto Se hace aburrido Demasiadamente aburrido Esto no se saca Se saca con esto Tenemos 110 todavía Para sacar Ahora nos quedan 100 bloques Para sacar Espero que me alcance Que no se me acabe la pala de hierro Porque ya saben Como son las cosas Se acaban En un momentito Vamos a tratar De hacerlo Lo mejor posible Vamos Que quedan Casi 50 Vamos Bueno Quedan 48 todavía Así que no me No me preocupo Está Anocheciendo Anocheciendo No por qué se A ver Ahí No sé por qué No me he dejado Atalar todo Esto por acá ¿Por qué? O sea Yo aprieto Me tengo apretado Como que se suelta No sé Qué problema tiene Bueno Vamos a sacar El último árbol Y si puedo Me voy a traer A la cama ¿Lo ven? O sea No Es un problemita Del modo No sé qué A ver Vamos a atalar El último Y dale Que se hace de noche Perfecto Voy a hacer una cosita Que config Sumit Wipoint list Esto no lo tengo Configurado No sé cómo Hacer que el mapa Más grande Parado No sé cómo hacer El mapa más grande No tengo ni idea Bueno Se va a quedar así De momento el mapa ¿Sabes? No puedo hacer más nada Pero bueno Primero que nada Esto Vamos a bajar ahora De una manera Super epic Pensé que caía Pensé que caía mal Por favor Que esté mi pollo Ahí está El pollito Está Encima tiene calorcito Y todo Si sale otro pollito Tienen que compartir El video Dar like Y comentar Muy bien Eso veo que no va a pasar Hola amigo Bueno No estoy acá Perfecto Y esto Y esto Y esto Bueno Yo me meto Mi casa Que no te encuentres Historias amigo Yo voy a sacar La camita Y me voy a llevar Esto para allá Porque Creo que ya tengo Un horno Me voy a llevar Esto para allá Bueno Bueno Que bien No No se han ido A ver Como tenemos tanta tierra Voy a Subir Vamos a subir Mira Te dejo abajo Zombie No pasa nada No te enojes amigo Perfecto Y ya termina Esto No sé Si puedo hacerlo así Ahí Perfecto A ver Entonces Vamos a hacer Vamos a poner la cama acá Lo voy a poner arriba De bloques de madera Para que ya sepan Ustedes Como va a ser mi casa O sea Esto por acá A la mierda Lo pongo acá Perfecto Vamos Y estamos Uy ¿Dónde aparecí? Uy Casi en el último bloque Pero bueno ¿Qué vamos a hacer Con la tierra? Odo Una muy buena pregunta Con la tierra No tengo ni idea Que vamos a hacer Pero de momento Acá Voy a dejar el episodio De hoy Así que Espero que les haya gustado En el siguiente episodio Que Va a estar muy prontito En el canal Porque lo voy a grabar Después de este Ya saben Grabo dos episodios Seguidos Y espero dos días Perdón Espero un día Y Lo subo Saben O sea No pasa nada Pero bueno El caso Acá me voy a despedir Espero que les haya gustado No sé por qué Tengo la pala De esta manera Si dan like Comentro Compartemente Si se hace que Es el canal Y nos vemos En el siguiente Que me play Tengo la La pala clava Así un saludo Un abrazo Gracias por todo Y chao Chao Mira no me caí De pura suerte O sea Espero que Ah Que bien Uy Ya sabemos Que si me caigo Acá no muero Así que Chao Chao Uy 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 Ojito Que viene El zombie Ojito Que viene Uy Se ha muerto El zombie Toma Toma Toma